El Portugal contra Eslovenia estuvo lleno de drama. No hubo goles en los 90 minutos, nos tuvimos que ir a la prórroga donde casi al final Cristiano tuvo un penal para liquidar el partido, pero Jan Oblak lo atajó. El portugués no pudo contener el llanto y sus compañeros tuvieron que consolarlo. Eslovenia pudo matar el partido, pero Costa atajó un mano a mano a nada del final. Ya en la tanda el bicho tuvo su revancha y ahora no falló. Por cierto, cuando lo anotó ofreció disculpas a su afición. Bruno Fernández y Bernardo Silva marcaron los otros dos. Diogo Costa atajó los tres penales de Eslovenia. Es el primer portero que detiene tres penaltis en una tanda de desempate en toda la historia de la Euro. Y esto dijo el bicho después del juego. Esta será mi última Eurocopa, por supuesto, pero a mí no me mueve esto, me mueve el entusiasmo. Lo sentí por los fanáticos. Siempre daré lo mejor de mí por esta camiseta, la extrañe o no. Y haré esto toda mi vida. Hay que asumir la responsabilidad. Portugal sigue con vida en esta Euro y ahora se enfrentará a Francia. Y es que en el Francia contra Bélgica, con autogol de Jan Bertongen al 85, la selección de Deschamps aseguró su lugar en los cuartos. Oigan, con este ya son 19 juegos sin perder para Francia en los que ha jugado un gol o canté. El francés ya tiene la racha de imbatibilidad más larga de un futbolista europeo. Record que tenía Xavi Hernández con 18. Ya sabemos cómo se van a jugar los cuartos y son unos partidazos. España, Alemania, Francia, Portugal e Inglaterra, Suiza. Solo falta esperar que se juegue este martes el Rumanía contra Países Bajos y Austria contra Turquía. No sé si se acuerdan, pero al inicio de este torneo, Ralf Ragnik dijo que su equipo podría llegar lejos y dar la sorpresa. Pues así, tal cual, así ha sido. Llegaron a octavos como líderes de grupo por encima de Francia, quien para muchos es favorita. Ahora, previo a enfrentar a Turquía, dijo... Dije que llegaríamos a la final o incluso que seríamos campeones. No creo que sea muy probable, pero tampoco creo que sea imposible. El hecho que ganáramos el grupo demuestra que es inútil decir quién es favorito. El torneo empieza de nuevo ahora y hay que cambiar a modo playoff. Haciendo un paréntesis al tema euro, Koeman también opinó de la situación de uno de sus jugadores, Xavi Simons. Y es que lo más nuevo en este caso, según Sky Sport, es que el Bayern Múnich ha llegado a un principio de acuerdo personal con los representantes del jugador. Si forma parte de la selección de Países Bajos, también puede jugar en el Bayern Múnich. Pero más allá de eso, no sé nada. Fue lo que dijo el seleccionador. Cracks, ¿cuál de estas cuatro selecciones avanzará a los cuartos? Cosas como las que está haciendo esta Venezuela en la Copa América son las que nos enchilan de emoción. Y es que esta vino tinto es histórica por donde la veas. Ganó por primera vez los tres partidos de la primera ronda haciendo una fase de grupos perfecta. Clasificó líder e invicto a cuartos de Copa América. Imagínense la emoción y la ilusión de todos los aficionados que alentaron en Texas acompañando a su selección. Otra cosa que nos emociona. ¿Se acuerdan que los hinchas japoneses se hacían virales porque juntaban la basura de las gradas en el Mundial cuando terminaban los partidos? Bueno, estos fans venezolanos siguieron su ejemplo. También su figura, Salomón Rondón, está imparable. A sus 34 años fue elegido MVP en los tres juegos y se convirtió en el máximo goleador de la vino tinto con 43 tantos. Mano, ¿tienes fe? le preguntaron. Muchísima, respondió. Y vean si no. El viernes van contra Canadá y si ganan estarán en las semis de la Copa. Sin duda lo que está haciendo Venezuela es uno de los momentos más emocionantes de esta competencia. Enchílate de emoción con la Copa América, el mejor fútbol y claro, el regreso de Tazos. Cracks, se viene un partidazo entre Brasil y Colombia por el grupo D de la Copa América. Colombia llega con 10 triunfos consecutivos. Justamente la canarinha era la única selección en la historia del fútbol sudamericano con esa racha de victorias. Los de Néstor Lorenzo son líderes de grupo con 6 puntos. Los de Dorival Junior son segundos con 4. Se va a poner bueno este juego. Vayan dejando acá en los comentarios su pronóstico. Álvaro Morata jugará en Arabia. Resulta que el Al-Qatziah, el nuevo club de Nacho, ha ofrecido cerca de 50 millones de euros para fichar al delantero del Atlético de Madrid por cuatro temporadas. Michel, el actual entrenador de este club árabe, ya lo conoce de su paso por la cantera del Madrid. Se dice que el Aleti ya estaría pensando en reforzar su delantera. Y uno de los nombres que suena es Artem Dobrik del Girona. Por cierto, el Atlético de Madrid confirmó que Soyuncu se quedará en el Fenerbahce, club en el que estaba cedido desde enero. Este traspaso será por tres temporadas más una opcional. El equipo español ingresará por este movimiento entre 8.5 y 10 millones de euros. Oigan, no solo el Barcelona quiere a Nico Williams, sus buenas actuaciones en la euro han hecho que grandes equipos de la Premier como Liverpool y Chelsea lo volteen a ver. Pues ahora aparece el Arsenal en esta lista. Dice Tim Tuck que los Gunners estarían dispuestos a pagar su cláusula que es de 58 millones de euros. ¿Cómo ven, cracks? ¿Les gustaría ver a Nico en la Premier o lo mejor será que se quede en España? Uno que sí cambió la liga por la Premier es Marc Gil. El delantero español firmó un contrato de cinco años con el Chelsea que pagó su cláusula de 6 millones de euros. Y con eso se convierte en el quinto mayor traspaso de la historia del filial. Estoy muy feliz de unirme a este gran club de fútbol. Haré lo mejor que pueda dentro y fuera del campo. Hagamos historia juntos. ¡Vamos Blues! Escribió en sus redes. Es demasiado pronto para responder. Déjenme procesar esta pérdida. Ha sido una temporada muy larga. Necesito descansar mi cuerpo. Tomaré mi decisión después del verano. En el Inter de Milán confían en que Hakan Chalanoglu continuará en el equipo. Esto luego de los rumores que lo ponen en el Bayern Múnich. La verdad es que no hemos recibido ninguna oferta por él. Es un jugador clave para nosotros, dijo el presidente del club, Giuseppe Marotta. Jules Koundé fue elegido como el MVP del partido Francia contra Bélgica. Cracks, como vimos al principio del video, ya sabemos que en cuarto se va a enfrentar Portugal contra Francia. O sea, se hace que se enfrenta Guillermo Mbappé contra Cristiano Ronaldo. Y en muchas ocasiones, Mbappé ha dicho abiertamente que Cristiano Ronaldo es un máximo ídolo. Entonces, pues va a estar como muy interesante este enfrentamiento. Y justo se hizo viral esta foto del 2016 cuando Portugal quedó campeón de la Euro. Bueno, ahí estamos viendo a Guillermo Mbappé, viendo el partido y que fue el único juvenil de la selección francesa que se quedó a ver el partido en el hotel. Y pues ahí estamos viendo que... Viendo pues, como vimos a su máximo ídolo. De hecho, Cristiano y Mbappé se han enfrentado cuatro veces. Y dos veces lo ha ganado Cristiano Ronaldo y las otras dos lo han empatado. Vamos a ver entonces cómo les va en estos cuartos. Ya saben que todas las reacciones de los juegos lo podemos ver en el tercer video para que vayan ahí directo. Y ya saben que de este lado hay otro video para que lo vayan a checar. Aquí abajito, todas nuestras redes sociales, vayan a suscribirse. Y Fer y yo nos vemos en el próximo video.